A partir de este año, la Zagarpa cuenta con otro rostro, nuevas reglas de operación y estructura programática, cuyo principal objetivo es detonar el potencial del campo mexicano. Para lograr tal cometido y a fin de que los recursos públicos fluyan de mejor manera, se instruyó a los 33 delegados federales, mediante una videoconferencia, la aplicación de las nuevas reglas de operación, la apertura de ventanillas y, por tanto, atender las necesidades de los productores. En dicho encuentro se trataron diversos aspectos como los componentes proagroproductivo antes procampo y de bioenergía y sustentabilidad, así como los programas de fomento a la agricultura y el de tecnificación del riego. En ese sentido, la Delegación de Zagarpa en Aguascalientes convoca a todos los productores que serán beneficiados en proagroproductivo a que pasen a los Centros de Apoyo para el Desarrollo Rural CADERS, cuyas ventanillas de atención ya están abiertas. Por su parte, la representación en Baja California Sur anunció que las ventanillas para solicitar apoyo del proagroproductivo en el ciclo agrícola otoño-invierno 2013-2014 estarán abiertas hasta el 3 de marzo. Y para los programas de ejecución directa de la Zagarpa estarán abiertas del 15 de febrero al 17 de marzo. Finalmente, en Chiapas, la apertura de ventanillas para los programas de fomento pecuario y de innovación, investigación, desarrollo tecnológico y educación estarán abiertas hasta el 18 de abril, mientras que los programas de fomento a la agricultura y de fomento a la productividad acuícola y pesquera estarán abiertas hasta el 17 de febrero y 31 de marzo, respectivamente. La aplicación de esquemas más dinámicos está enfocada a impulsar la transformación del campo, con un énfasis en los incentivos a la productividad y competitividad en el sector agroalimentario. Para 360 TV, Marlene González.